Jaén, y en concreto la localidad de Villacarrillo, vuelve a ser durante tres días el epicentro del Fútbol Sala Andaluz con la celebración del séptimo campeonato de Andalucía de selecciones provinciales de Fútbol Sala Levines del 3 al 5 de marzo. Casi un centenar de jóvenes disfrutarán del Fútbol Sala representando a las ocho provincias andaluza en el pabellón municipal de deportes, distribuida en los grupos A, Almería, Granada, Málaga y Sevilla, mientras que en el grupo B se encuadran. Cádiz, Córdoba, Vuelva y Jaén.